Hace dos meses el intendente nos propuso, entonces armamos un equipo de profesional y lo que necesitamos muñecos para hacer y sostenerlo en el tiempo como estamos haciendo con los cursos de manipulación de alimentos. Habíamos empezado hace muchos años con el secretario Ferreira a hacer las charlas de accidentología en los colegios y eso también había disparado la necesidad de hacer esto y la necesidad que lo tenemos en un programa de empezar a hablar de accidente cerebrovascular para los chicos. La única manera de darle continuidad es armar un equipo pura y exclusivamente para esto. Entonces ahora lo tenemos, estamos esperando que esta semana entren dos muñecos adultos. Vamos a empezar con dos de adultos y dos pediátricos y organizarnos en los trabajos. La idea es ofrecerle a los porteros del edificio, a la gente que trabaja en gastronomía detrás de un mostrador, tanto sea RCP como para alguna maniobra de desobstrucción de las vías aéreas superiores, y llevar la enseñanza que no todo lo salva un desfibrilador o una ambulancia o un neurocirujano parado al lado del paciente, cosa imposible de lograr. Terminaremos en los gimnasios, en los puertos de edificios, en las confiterías, la policía que lo necesite y los trabajadores, remiseros, taxistas, porque creo que es una herramienta más que interesante. Gracias por ver el video.